Ja ja ja, vicio cae en el vídeo, escúchalo, enfermo récords, produce, rey gangster, ese, ese loco único Mi paciencia detonó, ahora lo quiero todo, no hay carencia de tono cuando escribo mejoro Trabajando por el trono con lo que compongo, relajado en el tejado en este momento que hongo Mi legado es dejado en las rimas que pongo, se han quejado y no he dejado que nada interponga Lo que de mi voz sonó, he viajado y no he dejado mi habitación, en la casa o calle esa es la lección Decides si o no, en el hip hop la dicción, en la letra mi dicción, yo respeto tu elección Ya aprendiste tu lección, es la movie de acción, fuera ya de la ficción Mi cerebro no afectó la contradicción, algunos con falta de razón, poco reales y en crisis de existencia bro Problemas de droga, adicción, afectaron mi noción, es que más al aviso a la sanción Hoy vivo en ejecución del verso inmenso, en mi adicción es la adicción a hip hop Estoy el verbo, el verbo viviendo, estoy sintiendo El pan de el horizonte y el conocimiento, expresando lo que pienso, todo el tiempo Contemplo el momento, con mis homies en el concreto, correcto El humo llena mi templo, expresando lo que pienso, todo el tiempo Contemplo el momento, con mis homies en el concreto, correcto, correcto Al lado del mundo, me encuentro en este momento, pero no bajo la firmeza de mis pies en el cemento Nada me detiene, que más me puede pasar, si bien drogo yo mismo la vida me quise quitar Sé que estaba mal, acepto la verdad mal, que por tanta sustancia me volvía un animal No importaba mi actitud, a quien podía lastimar, sé que es tarde pa' pedir perdón, lo voy a aceptar Pero escribiendo y cantando, encuentro un desahogo, flago humildemente Pero cada día mejoro, como un loro, hablando en el cuarto, solitario El ropa loro, cada segundo y minuto que va pasando Un tesoro en la libreta, siempre acompañando Como el hombre de oro, siempre trucha, caminando Ando, no importa lo que diga el resto Yo solo quiero rapear, que de como quede esto Yo lo opuesto, mi futuro, huele a victoria Y si no es como yo pienso, que esto termine ahora Ya es la hora de expandirse, mi esfuerzo, gracias a quien valora Lucha con mi equipo, es firme y siempre le atora No importa lo que diga el resto Yo solo quiero rapear, que de como quede esto Yo lo opuesto, mi futuro, huele a victoria Y si no es como yo pienso, que esto termine ahora Ya es la hora de expandirse, gracias a mi esfuerzo, a quien valora Lucha con mi equipo, es firme y si le atora Y si le atora Enfermos recos Mi mente no solo deja de pensar en el rap Es un hermoso momento y quiero fumar Siento es momento de solo volar Es mi momento ya que más da Más que adicción, es la realidad No puedo parar de solo vibrar Es felicidad, expresar Forza y más, es voluntad Eso y más, quiero estallar Al cielo de estrellas llenar Cuando mi cerebro adornando en gotas está Escuchao Yeah, fuck man Yeah, yeah Ahora transito por el desconcierto Ya les miente a la madre a los que me conllevaron a hacer todo esto Fuck man, ahora juego en mi tablero Rapero sin pero, pedo lengua sin pelo Así es esto, por eso soy rapero Es mi adicción expresar mi sufrimiento Lo real y todo lo culero Porque soy un vicioso al hippie hippie yo Soy un adicto y yo a lo asimilo Soy un vicioso al hippie hippie yo Soy un adicto y yo a lo asimilo Soy un vicioso al hippie hippie yo Soy un adicto y yo a lo asimilo Fuck man Yeah VICIOSO AL HIPI 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 YO ADICTO AL HIPI 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 YO VICIOSO Ya lo se bro Fuck Update A continuación It's very hard